Si son para fernales, mambo, rap, flow, fly, con chora y sandalia, le llamo Tare, hasta la fucking zona contraria Mientras que suene el bombo y gaja, me libraran de la maldad de la ciudad Y por el borde, si no hay pasaporte, me quedo en el barrio fumando unos de los grandes Mientras quedan de comer a los mas grandes Productores que buscan de tu fama y tu de planta Fucking mentalidad ronde a mi área Sombras que no hacen nada, afectan solo a la vida y busquen rivalidad No encontrarán de nada mejor que hacerlo por una vida que está Bajo suerto de las luces y el money, money, food Soy el Don Express para toda tu crew Solo un extracto de lo que buscas tanto Entretanto pago y tago con letras me detrago Y no me nombren hombres ¡Qué flow, amigo! Muy bueno Pa, amigo, chetísimo este tema Se muere de mi barrio Tanta falla, se le olvido lo necesario Y no me cuente cuentos con caraturas y canciones del barrio Yo sé que le llego pa' que disimula Si de hace rato que no piensa en la cultura Si, si se la acabó y su esencia se apagó Yo sé que le llego pa' que disimula Si de hace rato que no piensa en la cultura Si, si se la acabó y su esencia se apagó Bueno, si siempre pensamos lo mismo cuando aparecemos con la clica Con plata se modifica, así que practica tu táctica relativa Mente pa' que sirva el nivel, no pa' la que habla giga Yo sé que no mejorará Lo más probable es que quieran verme de dentro del psiquiátrico Y rápido, querrán sobrepasar mi rango Así que míralos, rímalos y relivínalos En acción nunca yo tan dispuesto hasta la muerte Y míralos, déjalos, consume your personality Te cambio mi money por tu Johnny, yo soy Javi Pero en silencio es momento de subirme al escenario Tranquilito, me mantengo impávido Tengo sueños que revelan situaciones en el escenario Oh, 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 paparadadada Oh, 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 paparadadada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Denimexpress, colonizado, interjecto Junto al anime en producción aquí en la casa Ejlea,ינו.com Bueno, buah, amigo Que temón Amigo, que temón Realmente me encantó Que flow, que lírica Wow, amigo La rompió totalmente Pa, firme que lo trae Disfrute de este mazo Sigue, ¿no? Sí, sí, se la acabó Y su esencia se apagó Yo sé que le llegó Pa, que disimula Si te hace rato Que no piensa en la cultura Sí, sí, se la acabó Y su esencia se apagó Nada, muy temazo esto Esto está ido